¡Celebra el Año Nuevo en La Señal de Todos! Comenzamos preparando un delicioso platillo para darle la bienvenida al 2019 en el especial de Año Nuevo de Cocina con Clan. Después, magos, hadas y elfos se reúnen con la pandilla caracol en el especial encantado de Año Nuevo de Mundo Caracol. Más tarde, en el reino animal también celebran. Dan Aventura nos mostrará cómo es que festejan un Año Nuevo en el zoológico Guadalajara. Al terminar desde Rusia, nos revelan algunas de las tradiciones con las que le dan la bienvenida al Año Nuevo en la lista de Eric. Y por la tarde, celebramos el 2019 con mucha música en Vibra, Chapultepec. Este primero de enero, pásalo en La Señal de Todos.